Música Recorriendo la Feico Ball 2018, ahora nos toca estar en Pinto Construcciones con el gerente general Freddy Pinto, pues que nos va a comentar un poquitito de este emprendimiento familiar, como ha surgido, buenas noches. Hola, muchas gracias por la visita. Bueno, comentarte que la empresa Pinto Construcciones ya viene desde hace muchos años atrás, es un negocio familiar, ya viene de los antepasados, pero sí, bajo mi dirección, la Pinto Construcciones viene hace ya una década, 10 años atrás, bajo mi dirección como forma independiente, y desde entonces nos dedicamos a construir edificios, casas, acordes a todo tipo de público, especialmente tratamos de darles calidad y confort, pero con medianos precios. Bueno, pues Pinto Construcciones ya llega consolidada en nuestra ciudad, en Cochabamba, ¿cuáles son los proyectos que han realizado en nuestro medio? Podría mencionarte muchos, muchas viviendas que hemos hecho, pero los que más han resaltado, los más grandes que hemos podido realizar dentro de mi dirección, han sido las Toz de Michel 1, Toz de Michel 2, Toz de Branco, Michigan Tower, y el último que estamos ofertando este año es el Megami, que es un condominio estándar para gente de menos recursos, podríamos llamarlo así, siempre tratando de darle una comodidad también a todo tipo de estatus social. Bueno, pues para la gente que está viendo a todo terreno, hágales una invitación para que se apersonen al stand de Pinto Construcciones, ¿dónde están ubicados? Bueno, a todas las personas que me están viendo, los invitamos a pasar, todavía nos quedan unos días para poder ofrecerles nuestros productos, nuestros diseños, para poder realizar contratos y trabajos, estamos en el pabellón de la Unión Europea, en el stand 71. Bueno, pues amigos de a todo terreno, Pinto Construcciones está al servicio de ustedes, continuando el recorrido de la Feico Vault 2018. ¡Suscríbete al canal!